de la Cámara. Todos los viernes vamos a tener una personalidad a nivel nacional que le llamamos, este programa, Jornada de Actualización Inmobiliaria, efecto del COVID en el mercado inmobiliario argentino. Es un ciclo que vamos a ir llevando todos los viernes. Esto es una cortesía de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Gracias por la disposición de Juan Curuchet, el doctor. El doctor, Marcela Capdevila, que va a ser la moderadora del programa. La idea es que disfruten de esta charla. Vamos a hacer 30 minutos de una exposición. 10, 15 minutos se van a ir respondiendo preguntas. Y al finalizar, Marcela va a dar por concluido la jornada. Y al final yo voy a comunicar la próxima para que todos ustedes puedan continuar a través de este canal. Bueno, la idea es que se suscriban, que cada vez sea más grande este canal de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Nosotros lo hacemos en conjunto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, del cual retransmiten a todos sus colegios, a todas sus asociaciones, cámaras de todo el país. Y en conjunto con la Cámara Inmobiliaria, esto se está transmitiendo por YouTube, por las distintas redes, a nivel nacional e internacional. Así que, Marcela, a tu disposición. Bueno, buenas noches a todos. En primera instancia agradecerles a todos la participación. Y comentarles que esta es la primera de una serie de actividades que vamos a desarrollar. Desde el satélite en formación, que estamos formando junto con la Cámara Inmobiliaria Argentina, que se llama el satélite Monserrat-SIA, de donde soy actualmente la presidente, y donde, con Alejandro Benazar, estamos armando un equipo de profesionales expertos en materia inmobiliaria con algo fundamental para todos, que es la humanización de la profesión, como dice muy bien Alejandro. Así que, bueno, un placer que estén todos aquí. Y quisiera ahora presentarles al doctor Juan Curuchet, que es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho en Nueva York, expresidente del Banco Ciudad y expresidente del Banco Provincia. Y que esta noche nos va a hablar del COVID-19 y los efectos en el mercado inmobiliario. Te cedo la palabra, Juan. Muchas gracias por estar presente. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Cámara Inmobiliaria. Por favor, interrúmpame si la voz se escucha o muy fuerte o muy baja, porque cada vez que uno prueba una de estas plataformas no sabés bien cómo está saliendo frente a los demás. Bueno, un gran honor para mí inaugurar este ciclo. Creo que todos nosotros estamos aprovechando el aislamiento social, preventivo y obligatorio para hacer muchas actividades y parte de ellas son de tipo informativo o formativo. Bueno, esta supongo que es una de ellas y esperemos que le saquemos provecho, ¿no? La crisis del coronavirus es muy distinta a las que hemos visto, los datos que hemos vivido en nuestra vida. En Argentina hemos tenido crisis macroeconómicas de todo tipo, somos especialistas, pero ninguna crisis es idéntica a la anterior. Los efectos son distintos, las reacciones de los agentes económicos son distintas y por lo tanto ganadores y perdedores nunca es exactamente igual al ciclo previo. Algunas características que son bien conocidas, pero que como punto de arranque hay que establecerlo, es que esta crisis que es de origen exógeno aparece en un contexto donde el país afrontaba un ciclo recesivo relativamente largo y el sector inmobiliario, en particular un ciclo de retracción a partir de la crisis cambiaria que se inicia en abril del 2018 y las sucesivas devaluaciones de bastante magnitud que se fueron presentando a lo largo del tiempo y tensiones que continuaron y se profundizaron con el triunfo del Frente de Todos en las PASO del 11 de agosto, una nueva devaluación muy fuerte, se acuerdan que salta el dólar de 45 a 60, y después hasta el cambio de gobierno también fuertes tensiones, y ahora con el coronavirus vuelve a haber un salto del dólar paralelo en su distinta variante, la que se llama el Blue, la que se llama contado con liqui, llegó a 138, después se estabiliza en 125, pero son magnitudes muy importantes y una brecha muy muy importante. Ahora, si paramos un poco la pelota, hasta ahora había una característica, que era una regla que por repetida empezaba a ser muy determinante en la conducta de los argentinos y sobre todo de los inversores, es que pasara lo que pasase, el que apostaba al ladrillo le iba bien, o le iba bien en relación a otras opciones. Si uno constituía un plazo fijo en mayo del 1980, entonces es un cálculo que hizo el Banco Central en algún momento, iba renovando el plazo fijo automáticamente, y preguntaba si 35 años después que había pasado, bueno, iba a tener el equivalente en moneda constante a un peso y medio. Si se pasaba dólar, la variación era tremenda, depende en qué momento, como el dólar pega salto brusco, después se atrasa, dependiendo de en qué momento hagas el cálculo, podías estar ganando mucha plata o perdiendo bastante, ¿no? Pero en esa serie estadística, lo que se extendía muy bien era la propiedad. Y si uno además combinaba el retorno sobre una propiedad, es decir, el alquiler, y la apreciación del capital, haber pasado en treinta y pico años atrás a ladrillo, alquilado sistemáticamente, reinvertido la plata en más ladrillos, te da un retorno como del 600% en términos reales. Entonces, lo que habrá que evaluar en un tiempo es cómo evoluciona y cómo se defiende la propiedad en este contexto tan particular, donde hubo lo que se llama un shock de oferta, que es que los gobernantes o los estados le dijeron al sector productivo no podés producir, salvo excepción. Y en el caso concreto de la construcción está en casi todos lados frenada, salvo ahora demoliciones o temas de mantenimiento de urgencias, pero está frenado. Por supuesto, en el cortísimo plazo puede ocurrir que haya, y sospecho que debe ser la realidad del mercado, si alguien vende hoy un departamento, habiendo además tremendas dificultades, porque estaría prohibido ir a visitarlo y demás, pero, digamos, más allá de los detalles prácticos, en el cortamento se induzca a una baja de precio. Pero no miremos esa perspectiva de los próximos tres meses, pensemos de acá un año qué es lo que va a ocurrir. Bueno, y por supuesto va a depender mucho de la macroeconomía general. Y ahí hay un incertidumbre muy grande. Hay alguna certeza, digamos, está claro que el Producto Bruto de la Argentina va a caer este año, que el propio ministro Guzmán pronosticó en su presentación hace una semana, diez días, a un grupo de bonistas y representantes de entidades externas en por lo menos un 7% de caída. El consenso de los economistas es por lo menos un 10. Y hay gente que, dependiendo de la extensión de la cuarentena, piensa que la caída del PBI puede ser mucho más grande. Combinado con la recesión previa, con la retracción económica del año anterior, estamos hablando en conjunto de una caída del PBI equivalente a la que se produjo entre 1998 y 2001. Con la diferencia que, en este caso, termina siendo mucho más rápida. Así que, no hay duda, entonces, que la foto inmediata es un país con la economía disminuida y en el cual todos somos más pobres. Por lo tanto, en el corto plazo, debería haber una merma en el valor de todos los activos, incluyendo la propiedad. Ahora, el gobierno está siendo muy agresivo en materia del tipo de cambio, del dólar, ¿no? Porque no solo que persiste en dejarlo por abajo lo que parece ser el valor de mercado, el dólar oficial, sino que ha sacado medidas particularmente duras, hace pocos días, el Banco Central, donde no le deja comprar dólares oficiales a quienes legítimamente e históricamente podían hacerlo para pagar importaciones o para pagar servicios de préstamo bancario que tenían. No le deja hacerlo si no vende previamente las existencias de dólares que puedan tener en cuentas afuera, o sea, en el exterior, o afuera del sistema bancario argentino. Es decir, si lo tenía en una caja de seguridad y lo tiene en blanco declarado, lo tiene que vender antes. Y tampoco puede hacer operación de contado con liquidación, o sea, operación exclusiva de ventas de títulos valores, porque si lo hace, no te vende dólares oficiales y con lo cual tenés un problema operativo muy grande, como de hecho está teniendo parte del sector privado, o teme tenerlo, y por eso ha habido una reunión de la Unión Industrial esta semana con el presidente de la Nación, a ver si se podía flexibilizar eso. Entonces, ahora, en ese contexto, bueno, la propiedad, en la medida que no alteramos la regla de juego, va a seguir siendo un refugio de valor. Sumado a que el aumento de oferta también es bajo, ¿no?, porque llevamos, pues, en el año previo la cantidad de permisos de obra había bajado bastante y ahora está todo frenado, con lo cual, cuando rebote el ciclo económico, en algún momento siempre rebota, no se va a encontrar con oferta nueva, así que va a ser limitado eso, ¿no? O sea, determinará lo que está haciéndose, pero no hay mucho más. De todos modos, del lado crédito y yo tenemos dificultades muy, muy cuesta arriba, porque el país, al carecer de moneda nacional, sólida y confiable, tiene un mercado capital muy chico, un sistema bancario muy chico, medido sobre el PBI, el sistema bancario argentino antes de la crisis era casi el 15%, hoy el stock de préstamos del PBI debe estar abajo del 10%, una gran contracción. Cuando lo vemos en el mercado de las hipotecas, el día de diciembre de 2015, las hipotecas, medido sobre el porcentaje del PBI, eran el 0,8%, durante el gobierno de Macri eso fue subiendo al 1,3% más o menos, y con la crisis volvió a caer abajo del 1%. En la década del 90 llegó a estar en el 5%, para países como Chile, que tienen 20 veces más que eso. De países como Perú, como Brasil, o sea, 5, 7 veces más que eso. Pero que eso requiere, naturalmente, unos cuantos años de estabilidad monetaria. A los efectos, curiosamente, se ven rápido, ¿no? Con que vos tengas algo de inflación a la baja, aunque siga siendo alta, imagínense cuando estaba en alrededor del 25%, ya habías empezado a tener aumento de depósitos del sistema bancario nacional y aumento de la expansión de las operatorias de líneas hipotecarias. En este contexto, como no va a ser el caso, por lo menos el próximo año, de tener inflación a la baja, más bien el pronóstico es mínimo, va a ser casi en el 40%, lo más probable que en el año esté más cerca del 50%. Y si vemos el acelere de inflacionario hacia fin de año, cuando lo hacemos interanual, puede llegar a dar cifras más cercanas al 100%. No quiere decir que sea al 100%, quiere decir que si uno toma alguno de esos meses, que va a ser muy alta, y lo proyecta a 12 meses, te podría dar ese monto, ¿no? Es difícil el pronóstico porque hay mucha inflación reprimida, digamos, tenemos esquemas de acuerdo de precios en materia de tarifas, algunos aportos de precios en el sector privado, bueno, un esquema medio particular en la energía, y tenemos, por supuesto, el dólar retrasado. Y nada hace suponer que se flexibilice o libere entonces la variable de golpe en los próximos meses, con lo cual vamos a tener una inflación alta y una inflación reprimida que se exteriorizará en los siguientes años. Así que lo más probable es que Argentina tenga un ciclo relativamente largo de inflación bastante alta, ¿no? Dos, tres años mínimo si no hay un plan de estabilización. Pende como espada de la moncla de todo esto el bendito problema de la deuda pública. Hoy hay consenso de que eso va a... debería haber un acuerdo y así lo reflejan las cotizaciones de los bonos y las cotizaciones de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street que subieron en los últimos días. Bueno, el mercado está descontando un acuerdo más cercano a una paridad del 50%. Y esto es muy relevante porque daría un horizonte de previsibilidad, ¿no? O sea, el despejar el tema de la deuda y postergar fuertemente los pagos que sean de muy bajo monto de acá a la finalización del mandato constitucional de Alberto Fernández. Eso da un horizonte de previsibilidad importante a la economía argentina y a su vez le permite a las empresas más grandes una... una... YPF un ARCOR este... alguna de las pectoreras grandes le permite renovar líneas de crédito bancarias en extranjero que son más baratas y como esas empresas entonces se fundían en extranjero no chupan crédito local y permite que empresas medianas medianas grandes nacionales también accedan a más crédito y así sucesivamente, ¿no? Pero lo que lo que en este contexto tan trabajoso no se ve es un marco de expansión del crédito hipotecario. Los bancos están con... con poca... poco músculo no hay... no hay... no hay este... no hay una gran demanda de dinero de la gente y no... por lo tanto no... sin prejuicio que haya aumentado algo de los depósitos en los últimos tiempos han aumentado por a... por abajo de lo que fue la evolución inflacionaria. es decir, tomamos año a año y... y como previsiblemente el Banco Central va a tratar de la gran emisión de pesos que está haciendo de una parte de ella esterilizarlo, sacarla del mercado dándole títulos públicos no va a sobrar mucha plata para prestar al sector privado. Es siempre el mismo fenómeno como si le presta al Estado esos recursos no van al sector privado y lo último que va... que va a haber entonces en ese escenario muy corto plazista es crédito a largo plazo que es lo que necesita este... el mercado inmobiliario. Habiendo dicho esto y teniendo 12 años de... si uno debería suponer que los bancos oficiales saquen líneas puntuales y líneas determinadas con determinado nivel de cupo cada una de ellas Banco de Nación Banco de Provincia Banco de Ciudad Banco de Córdoba este... como nichos para... para exteriorizar que tienen algún tipo de respuesta frente a la demanda de la gente. Pero va a ser puntual. No va a ser un mercado como fue hasta... hasta marzo-abril del 2018 que iba camino a 70, 80 mil hipotecas por año y si seguía ese ritmo va a ser fácil las 100 mil por año. Porque va... va a costar mucho en este contexto que el sector privado que... que cuando juega es muy determinante este... preste a... a largo plazo en... en hipoteca. Fíjense que la plata que están los bancos es la plata que podemos llamar dinero transaccional la plata que todos nosotros tenemos para pagar este... cuotas, servicios la tarjeta los salarios ¿no? Lo que tenemos las personas físicas y jurídicas para los próximos 30 a 45 días. El que tenga un excedente que va más allá probablemente salga de pesos no esté ni siquiera en... en plazo fijo. Entonces por eso es teniendo una... un promedio de 43 días los depósitos judiciales es muy complicado prestar a... a 20 años ¿no? Ahora, esas operatorias que yo imagino que van a aparecer en algún momento cuando... cuando pase el pico de la... de la crisis del COVID-19 y empecemos de a poquito a la normalidad es muy probable que tengan o la modalidad de tasa fija relativamente alta aunque muy por abajo de la inflación imaginemos una tasa del 20, del 24, del 25% muy por abajo de la inflación pero que... que suena... suena alta y que por lo tanto la cuota después se diluye pero las cuotas iniciales son caras y terminan siendo este... solución solo para hogares de ingresos medios a medios altos pero... pero algo mueve la rueda ¿no? Eh... y... y si no algún esquema como... como supo lanzar el Banco Nación en la época de Melconian escalonado donde tiene algún periodo con tasa fija y después pasa a tasa variable. Este... no creo que este gobierno por motivo más político que otra cosa quiera alentar masivamente la generalización de las operatorias con la modalidad UBA. De todos modos creo que es relevante analizar el tema de la UBA. La UBA aún hoy aún en este contexto totalmente adverso donde la gente se pone muy conservadora mantiene lo que siempre tuvo como virtud que es que las cuotas iniciales son mucho más bajas. En palabras de quien fue un poco el inspirador de esto que en su momento fue Federico Sturzenegger que lo comparaba con una carrera de postas y cuando uno dice que hago una hipoteca a 20 años a 24% la valla inicial es muy alta. Entonces el que califica es poner en litas un hogar de ingreso por decir algo 100.000 pesos por mes de ingreso. Y el año 2 empieza a ser un poco más cómoda la cuota porque quedó fija en pesos el año 3 ya es más cómoda el año 4 está holgada y en el 5 o 6 en adelante empieza a ser comodísima y después ya es casi un estorbo. En cambio en la UBA como se va a ir indexando todo el tiempo los bancos no necesitan cubrirse de cuanta vicisitud se plantea la economía argentina y las cuotas son inicialmente más bajas y por lo tanto califica en términos generales gente con el 40% del ingreso con una línea hipotecaria a tasa fija a 24 o 25% así que cuando vuelva a moverse la rueda y la gente vuelva a ir a los bancos a preguntar el que tenga un poco el coraje de escuchar el riesgo de la tasa que está sujeta a indexación va a encontrar esa respuesta y por lo tanto aquel que tenga ingresos fijos relativamente garantizados por ejemplo un empleado de poder judicial puede ser que encuentre más atractivo tomar hipoteca a la modalidad uva por más que es el index y se le pueda hacer cuesta arriba la cuota que una tasa fija en pesos que después se le va a diluir digamos la tasa es una alícuota pero la parte de la cuota queda fija en pesos pero que entonces por definición como una salta va a comprar inicialmente menos metros cuadrados así que va a ser curioso ver que va a ocurrir con esto el propio Alberto Fernández pasó de una postura bastante crítica de la uva en campaña ahora a minimizar el tema hacerse distraído decir que es poca gente marcar que la mora con toda la dificultad sigue siendo baja yo mientras estuve en el banco provincia visitaba permanentemente en un momento casi semanalmente tomador de decreto hipotecario aún ya después de la crisis y mi composición de lugar es que el problema es que era el combo que se había dado en los hogares por ejemplo vamos a poner un caso en Merlo visito a una pareja entonces el marido era comerciante vendía 30% menos la mujer era psicóloga y tenía algo menos de de sesiones de terapia digamos por la crisis había perdido pacientes los servicios públicos le habían aumentado le habían aumentado los colegios y también le había aumentado lógicamente el crédito hipotecario entonces el problema de ellos era la combinación de todas las cosas y fue un problema de muchísimos hogares digamos aumento de costos combinado con caída de ingresos así que en definitiva lo que necesitamos es mover la rueda que crezca la economía si crece la economía la gente se va a animar a tomar préstamo en cualquiera de las dos modalidades si no crece la economía es este es muy 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 difícil en el cortísimo plazo lo que estoy escuchando para algún tipo de inversor ya más sofisticado con resto hay algunas oportunidades ¿no? hay proyectos inmobiliarios donde hay gente que para porque está corto de disponibilidades o porque que no quiere romper el chanchito está dispuesto a vender metros cuadrados en avanzado estado de construcción a valores bastante atractivos ¿no? así que ahí yo creo que hay hay una oportunidad en el corto plazo en el en el más largo plazo yo creo que es prematuro sacar conclusiones de fondo pero pero puedo hacer algunas conjeturas sobre el impacto de la pandemia la primera que que yo tengo es que un poco a contramano de muchas cosas que salieron es que no va a cambiar radicalmente el mundo ni que hablar si además en no tanto tiempo aparece una vacuna ¿no? una vacuna o una terapia imaginemos que que demore un poco la vacuna y que digamos que vivir con el virus entre nosotros pero sin los picos tan espantosos como como tuvo Madrid o el norte de Italia va a haber cambio de conducta pero pero de ahí a a pronosticar que el mundo va a ser tan distinto no me parece porque cuando vemos las imágenes hoy de Europa la vida está volviendo a la normalidad como la conocimos siempre con la diferencia que la gente se cuida un poco más en términos de distancia y de higiene ahora el mundo y particularmente en Buenos Aires y toda la Argentina pero en Buenos Aires en particular algunas cosas hemos descubierto que probablemente no tengan marcha atrás porque eran fenómenos que ya venían desarrollándose y que quizás no éramos claramente conscientes o no los habíamos asumido del todo particularmente todo lo que tiene que ver con la digitalización entonces la modalidad de conferencia por este tipo de plataformas bueno yo creo que vino para quedarse la educación a la distancia la combinación en los colegios en las universidades de clases presenciales con clases remotas creo que vino para quedarse a muchos docentes que les ha gustado mi hermana docente en la Patagonia y está fascinada dando clases por Zoom dice no antes perdía de un tercio de mi tiempo retando alumnos que se levantaban que quería ir al baño que se portaba mal y bueno ahora ahora es distinto voy directo al grano y puedo hacer un buen seguimiento entonces yendo al tema inmobiliario la pregunta es ¿cuánto va a quedar del home office o del teletrabajo y qué nos va a significar en materia de desarrollo de los centros de los grandes centros urbanos y de los barrios? hace 20 días escuché al número uno de la HBC en la Argentina en una conferencia de este tipo y el pronóstico de él es que le va a sobrar la mitad de los metros cuadrados que tiene en el centro de la ciudad porque van a seguir alentando que no necesariamente 100% de tiempo pero que la gente dos de cinco días de la semana trabaje de la casa entonces si si un número importante de empresas toma esa actitud probablemente pueda sobrar oficinas en el centro a la par que puede llegar a faltar oficinas en zona en barrios o en el conurbano ¿no? porque porque a lo mejor se establece modalidades de sala de reuniones remota modalidades donde uno comparte oficinas y sala de reuniones como son en algunas corporaciones de Estados Unidos hace unos cuantos años que uno las veía como un poco inhumanas hay una bruta corporación que se llama ADM que es una grande serialera que compite con Cargill Dreyfus y Bunge y en la sede central cada uno va con la laptop y en ese momento ahora ya no iba a enchufar hoy se detectó wifi entonces la gente estaba la mitad del año viajando por el mundo por Estados Unidos de su trabajo y y cuando le tocaba ir a la sede central iba a la recepción le asignaban en qué espacio le tocaba y se conectaba era totalmente impersonal digamos vos te tocaba el casicero 4B o el 7C o el octavo el octavo L lo que sea y las salas de reuniones son todas y esto ya sí estaba bastante más generalizado en nuestro país las agendabas por calendar y las vas compartiendo con el sistema de administración de los calendarios entonces esto creo que nos va a ir a cambiar mucho mis amigos que son socios de los estudios más grandes de Buenos Aires están pensando que le va a sobrar metros cuadrados que van a ir a muchos espacios compartidos ya en general habían avanzado desde ese lado y que no van a tener tanta gente en la oficina como forma permanente es notorio en esto por supuesto la velocidad de reacción del sector privado respecto al sector público piensa que en el sector privado aprendimos a usar esta plataforma prácticamente 24 horas yo el Zoom lo usé creo que la primera semana de la pandemia el día que se escorró la bolilla que ponía en la cuarentena me bajé el de Microsoft Teams o me dijeron que era bueno ya lo usé ese día después aprendí que existía Zoom después aparecí que estaba WebEx y hoy aprendí que esta plataforma de Adobe que la cabra inmobiliaria me presentó entonces esas cosas están para quedarse y creo que el sector privado la va a abrazar y que el sector público en cambio piensa que la justicia nacional está funcionando a cuenta gota solo para algunos crímenes delicados y algunas urgencias en derechos de familia pero no son capaces de hacer juicios orales no son capaces de tomar audiencias en procesos civiles o comerciales normalmente pero bueno tarde o temprano eso eso va a llegar así que yo creo que viene un año que va a seguir siendo muy duro deberíamos salir de este tema tan patético de siete siete hipotecas o perdón siete escrituras en un mes en un distrito pero va a ser un año muy flojo pero en última instancia lo que sí va a ser relevante en la medida que el debate de la ley de locaciones no genere alteraciones muy graves del marco actual y demás que si como viene siendo los últimos 40 a 50 años si se respeta el derecho de propiedad que el propietario defiende su valor frente a otros activos que en cambio sufren más bueno va a seguir siendo una opción valedera probablemente si uno hace un análisis más financiero convenga seguir alquilando antes que ser propietario pero esa no es nuestra cultura nuestra cultura era la del ladrillo la de tener la casa propia como seguridad así que en la medida que haya herramientas en la economía particularmente crediticias eso va a ser la opción número uno de todo el mundo para no sonar especialmente pesimista les quiero también marcar los elementos que habría a favor para que la economía viniendo de un golpe muy fuerte y una recuperación que va a ser lenta pueda tener un horizonte de crecimiento un poco más perdurable hipotéticamente de necesidad de estas variables número uno lo que mencioné antes la reestructuración de la deuda pública en los términos que más o menos se conocen creo que sería muy positivo número dos mantener la mejora enorme en la cuenta corriente nacional que ya se produjo en los últimos dos años del gobierno de Macri y que se está manteniendo ahora por buenos y por malos motivos Argentina hoy tiene un superávit comercial muy grande supera los mil millones de dólares todos los meses por lo tanto puede terminar el año con cerca de 14 mil y 16 mil millones de dólares de balanza comercial favorable pero a diferencia de 3 o 4 años atrás o 5 años atrás o 6 años atrás donde el déficit energético se comía esa diferencia el déficit del turismo que llegó a costarnos 6.500 millones de dólares de déficit hace 4 o 3 años atrás y que hoy no es tal porque la pandemia ha enfriado el turismo y porque el impuesto país también lo ha enfriado por supuesto y además porque los pagos de deuda externa quedan postergados y aplanados entonces Argentina va a tener una cuenta corriente mucho más equilibrada una balanza comercial favorable y por lo tanto las tensiones brutales sobre sobre el tipo de cambio y demás pueden aflorar de hecho con este cepo reforzado y el banco central volvió a comprar reservas y recompuso un poquito en los últimos días así que está este tema de la deuda está este tema de la cuenta corriente y la balanza comercial por supuesto hay problemas complicados en materia de la galopante emisión monetaria sean conscientes de lo que el mes pasado cuando tomamos el total de la recaudación tributaria y el estado federal se da vuelta y por coparticipación federal entrega el 40 y pico por ciento a las provincias se quedó con menos plata que lo que recibió el banco central por vía de transferencia de ganancias y de emisión inflacionaria o sea hoy el estado federal está teniendo más ingresos por la emisión escuria de moneda que por la recaudación genuina neta que se queda luego coparticipar en las provincias así que eso es un desafío hay que esterilizar esa plata si hay confianza aumenta la demanda de dinero y eso también mejora la cosa si eso no se produce estamos con un problema complicado porque es inflación alta con las enormes distorsiones de precios que tenemos y además porque sigue la tensión sobre la brecha cambiaria es inflación alta que te empuja al dólar para frenar esto la mala noticia es que hay que subir la tasa de interés Alberto Fernández en campaña le ha hecho mucho el acento en bajar como dé lugar la tasa de interés lo hicieron un poquito por decreto lo hizo el Banco Central los primeros meses pero la semana pasada ya sacaba una norma donde induce o obliga en realidad a los bancos a pagar más por los plazos fijos para mí es la antesala de que también va a tener que subir la tasa del EDIQ porque si no la borrachía inflacionaria va a ser muy alta y el ministro Guzmán en sus declaraciones en esta materia siempre fue bastante equilibrado nunca fue de la escuela que a mi juicio son irresponsables donde dicen que es irrelevante la emisión monetaria declaraciones como la diputada Vallejos el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires ha como relativizado que no importa cuánto se emite en total es un problema más estructural de la economía y tiene otros elementos Guzmán en ese sentido parece estar más ser un economista más del centro de la cancha que entiende que bueno los problemas son multicausales pero que no es irrelevante la emisión monetaria y que aspira a esterilizarla después si lo puede hacer o no eso lo veremos pero si logramos que la inflación aunque esté alta no se salga de rumbo no caigamos en la hiper si mantenemos la deuda pública reestructurada y la cuenta corriente en orden tenemos elementos para que haya más confianza en la rueda pieza final ideal para apuntalar todo esto es mejorar el clima de inversión pero el riesgo país por definición va a bajar mucho yo sé que llegó a estar en 4.300 puntos bajó a 2.500 una caída muy grande si se reestructura la deuda debería caer rápidamente a 1.000 y después buscar el horizonte de 600 puntos que es lo que tuvo durante buena parte segundo mandato de Cristina Kirchner ojalá pueda bajar más todavía pero ahí se requieren señales más amistosas a la inversión en todos los órdenes incluso respecto al mundo que no sé si se van a producir así que bueno ese es el marco complejo si la inflación está más baja bueno figuras como como los fideicomisos donde se construye y se pasa la cuota con el índice CAC ese tipo de cosas puede puede volver a a estar y después dentro de todo con todas las complejidades de economía hay sectores que este no les sobra nada pero tampoco necesariamente van a perder particularmente el agro el campo la agroindustria entonces a lo mejor plazas como como el pasado fue Rosario Córdoba este ciudades de interior de la provincia de Buenos Aires grandes que tuvieron una expansión inmobiliaria importante a lo mejor también ahí puede haber algo de confianza si 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 el gobierno es equilibrado y no 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 vuelve a dictar una suerte de batalla ideológica contra el campo ¿no? pero hasta ahora yo no no estoy viendo más allá de de algo que uno puede entender que es la dificultad es una excesiva voracidad tributaria pero no veo que haya una crisis de guerra declarada entonces si al campo lo dejan vivir y prosperar y reinvierte puede empezar a volver a tener excedentes y una parte de eso ya sabemos se vuelca en el mercado inmobiliario ¿no? así que en última instancia y no lo digo por ustedes que van a heredar estos marcos pero más en términos generales Argentina depende de lo que hagamos los argentinos el mundo se va a recuperar y de hecho Asia ya se está recuperando de la crisis del coronavirus Estados Unidos tardará más se supone que recién a fin del año que viene va a volver al nivel donde estaba pero ya el segundo semestre de este año va a ser para Europa para el hemisferio norte en general mucho más favorable así que va a depender lo que hagamos nosotros y ojalá estemos más cerca de seguir ejemplos como Uruguay como Perú como Colombia como Chile que tiene economías que tienen sus problemas tienen sus tensiones sociales como conocemos pero tiene una macroeconomía ordenada ojalá también el presidente pueda tener más presente su etapa en el primer gobierno que tiene vista donde tuviste equilibrio fiscal acá dicen que no lo van a tener pero sí que va a ser más bajo la mala noticia contaminando todo esto que por supuesto por las medidas de alivio a la economía que encima son parciales que no llegan a todos se volvió a disparar el déficit fiscal erosionando toda la mejora que se había producido el gobierno de Macri volvemos a tener un déficit de 5 puntos del PBI pero ojalá eso sea temporario una vez que se reabra la economía buena parte de ese drenaje se suspenda y volvamos a límites más cercanos al 1% del déficit que son quizás financiables localmente bueno corto acá para no para no hacerlo eterno y no se me hace si tenemos preguntas gracias no te escucho Marcela ahí me escuchás ahí te escucho ahí te escucho sí 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 ahí te escucho perfecto bueno mira tenemos varias preguntas como siempre interesantísimo escucharte y entre una de las tantas preguntas hay una que yo te quiero hacer con respecto al valor del dólar porque en realidad cuando una persona tiene una deuda en dólares me interesaría saber porque con todo este tema de los créditos hay gente que ha quedado muy endeudada y quisiera saber a tu modo de ver cuál sería el valor que debería tomar la gente porque tenemos tantos valores y me gustaría saber siendo el dólar blue ilegal cuál sería el que corresponde tomar bueno pero a ver si hablamos mercado inmobiliario si yo vendo mi departamento quiero dólar el billete en la mano a cuánto lo conseguís vos no me interesa si vos yo digo que mi departamento vale 200.000 nos juntamos en un banco o una escribanía cuento y no hay 200.000 no firmo la escritura entonces perdón me refiero a los créditos 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 hipotecarios estoy hablando la gente que tiene deudas de créditos hipotecarios qué valor tendrían que tomar ¿qué valor tendrían que tomar? pero para para hacer el ejemplo si ya tiene la deuda tiene deuda en dólares ¿cómo paga una deuda en dólares con un crédito hipotecario? decís si o lo pagan en pesos digamos los bancos está habilitado para pagar en pesos tiene que pagarlo en dólares no 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 el sistema bancario argentino no tiene hipoteca contra el individuo en dólares está prohibido desde el año 2002 o sea el que debe dólares por una por compra de un inmueble no se lo debe a un banco se lo debe a un particular entonces los bancos como trabajan con dólar oficial en empresas los bancos reciben y es válido y nadie se ofende a la cotización oficial vos le entregás el equivalente a la cotización oficial y vale porque tu contabilidad eso vale un dólar 67 pesos es un dólar ahora es distinto si yo me quiero mudar hago el cálculo una casa más grande me piden 300.000 yo tengo 100.000 ahorrado necesito 200.000 si vos no me das 200.000 yo no me puedo mudar entonces ahora la discusión entre particulares bueno hay que ver el contrato porque tenías la vieja cláusula BONEX a veces un poco distinta que dice que si no se puede acceder al mercado de cano tiene que dar el equivalente en títulos públicos que he vendido en la plaza de Montevideo Nueva York o donde sea me permita comprar la misma cantidad de dólares que está estipulado en el contrato yo pronostico que si alguien judicializa eso la mitad de los jueces le va a dar razón a quien no quiera precificar la otra mitad no es así y esta discusión está teniendo lugar hoy en el mercado de alquileres porque ahí sí tenés alquileres en dólares y bueno tendrán que cortar el bacalao en el medio o sea que me parece obvio que hoy en estos meses los alquileres de mercado valen menos que antes ahora o de un contrato a largo plazo yo mismo soy inquilino en mi oficina parcialmente pero yo arreglé hace 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 mucho tiempo que yo iba por el oficial y cuando se va por la nube yo lo sigo pagando y a veces me beneficio o sea porque si tu contrato es a largo plazo a veces ganás a veces perdés no siempre la cuando cuando se aprecia el peso bueno es una cosa cuando se devalúa es otra entonces si vos adquirás a 10 años no sé si hay que sacar si cada una de las partes toma como que va a sacar ventaja en los primeros dos meses no sé si eso es constructivo yo no lo veo así en las cosas ok bueno en tu caso vos sos inquilino pero no sé si vos bueno estuviste viendo un poco el tema del debate este y el tratamiento de la ley de alquileres me gustaría saber qué opinás con respecto a los derechos de los propietarios también o sea nosotros digamos como corredores inmobiliarios somos mediadores entre ambas partes y lo que tenemos que lograr es que haya equidad tanto para el inquilino como para el propietario quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a esto si lo ves equitativo o si consideras que existe algún tipo de desigualdad mira lo que creo que tenemos un sistema de locaciones que funciona hay una frase inglesa que es lo que funciona no lo rompas entonces a mí digamos como cualquier proyecto de ley que modifica como 25 artículos algunos me gustan otros no me gustan nada y otros me dan lo mismo o puedo no me convence me puedo convivir pero en términos más generales salgamos salgamos del alquiler la legislación puede tener un sesgo pro deudor o un sesgo pro acreedor en general ahora ¿qué países tienen más crédito? aquello cuya legislación en todo cuanto tema se plantee cada esquina que se favorece al deudor o las legislaciones más protectivas del acreedor son aquellas donde se desarrolla el mercado capital es obvio o sea los países que tienen crédito son los países que tratan bien al que tiene capital entonces esto es medio impolítico digamos lo sometemos a referéndum que ganan los inquilinos pero la verdad que lo que vos necesitas es que haya gente que invierta en el mercado inmobiliario si fuéramos al extremo que hoy nadie seriamente lo plantea pero si vos congelaras los alquileres la gente normalmente se hace propietario esto lo vivimos hace 60 años 70 yo no lo llegué a ver pero escuché a las abuelas hablando de esto algunos contentos porque dejó de ser un esfuerzo alquilar y otros indignados porque perdieron su capital pero la verdad es que en esos sistemas la gente deja de invertir en inmuebles y cuando haces un balance 5 o 10 años después está mucho peor en acceso a la vivienda que antes esa es la verdad en el medio aquel que le licuara el alquiler por supuesto está contento pero vos lo que no vas a ver es aquel que nunca más va a alquilar porque no se va a fabricar la propiedad que en algún punto me pregunto si no explica el fenómeno de las villas en Argentina cuando vos ves lo que han crecido en los últimos 40 años y al mismo tiempo sos consciente de lo difícil que tiene la escritura en la provincia de Buenos Aires por ejemplo y en muchos lugares del interior capital es más fácil pero vos tenés estos desarrollos y aquí no solo hablemos de barrios cerrados te digo hacen un loteo en GLEU un loteo en La Ferrere un loteo abierto los servicios todo para que logre que el municipio que lo mande la plata que la plata que tal cosa que los servicios públicos que en algunos casos la UPDES son 7 años 15 años entonces terminás como creo que la provincia que la mitad de la vivienda no tiene título de propiedad y esto es desastroso porque no tener papeles hace que el activo valga menos y no tener papeles cuando legítimamente podrías tenerlo o sea es un crimen es un crimen lo mismo que un auto o sea yo tengo papel en el auto vale más que si ando con una cédula azul vencida ¿no? entonces yo Vidal puso muchos acentos nosotros dimos el gobierno 40.000 escrituras tenemos que decir regularizamos cosas que venían por ejemplo de Canmar yo he estado José C. Paz 50 años atrás en escriturar porque claro entró una sucesión quebró el desarrollador de todo no era que era todo fonami era mucho era privado pero que con las peripecias argentinas tipo que deja de pagar después retoma bueno no se escrituró es nefasto entonces tenemos un sistema normativo donde el propietario esté reconocido para mí lo más importante aunque suene duro es que el proceso de desalojo tiene que ser fluido lo que no puede ser que yo me clave o sea me puede ocurrir que tengo un inquilino que es un clavo me puede ocurrir ya porque el conjunto de la gente hay X por Z que son manieros digamos pero tengo que tener una solución rápida para poner la propiedad de vuelta en el mercado resacirme yo recuperarlo y bueno que todo vuelva a la normalidad cuando yo me recibí de abogado al inicio de los 90 era mucho más lento los desalojos yo estaba en desalojo de que era una burla o sea me dijeron los galgos me acuerdo que a yo el juzgado el tipo era abogado el que no pagaba 18.000 chicanas porque el propietario era un tipo que vivía afuera entonces bueno abusó de eso pero yo no sé que nos tiró 5 años de este juicio no puede ser eso mejoró mucho los jueces también fueron más serios a veces los jueces los jueces desprestigian lo de ellos yo estaba en un juicio de desalojo donde te acompañan la impresión de internet que hubieran pagado cuando no le das el ok y entonces imprimí la pantalla como hubiera pagado pero nunca disparaste el pago el tipo no tenía que denunciar al juez digo a la justicia penal no podés ir con ese argumento de la justicia en chiste no podés tomarle el pelo cuando no pagaste pero en términos general el sistema funciona así que y si funciona va a seguir habiendo inversiones sobre todo urbanas sobre todo edificios en los grandes centros urbanos también el conurbano me refiero pero el esfuerzo que hay que hacer es mejorar toda la parte constructiva que lleva muchos años muy muy mal sobre todo en la provincia y que es este en chiste nos empobrece a todos y vuelvo al tema de las villas si vos tuvieras un sistema regulatorio más sencillo habría un montón de desarrolladores a nivel populares o sea gente sin tanto capital haría vaquitas te compras una manzana un lote entre varios de nosotros ponés los servicios lo vendés haces una diferencia le vendés a gente con menos recursos que va a estar muy contenta con tener su lotecito y después nosotros repetimos la maniobra la manzana de al lado y así se construyó buena parte de la Argentina y esto hoy es muy difícil entonces es más para aventurero más para tipos que tienen la sangre fría de venderte algo y no saben si te pueden dar el título de propiedad dentro de 7 años o contrato que cuando vuelve la letra chica legítimamente el desarrollador tiene una bicicleta muy grande la puede estirar estirar mucho tiempo porque sabe qué riesgo tiene así que la de las ocasiones a mí me no me entusiasma creo además que hay muchas cosas voluntaristas vos le podés ir a un propietario bueno las garantías son estas bueno también si yo no soy satisfecho entonces yo no estoy tranquilo igual lo que estoy leyendo es no me gusta podría ser peor sinceramente bueno la verdad que te digo de tantas preguntas que tenemos en el chat ya contestaste muchas con tu relato que realmente pasaste por un montón de lugares y una de las preguntas que me gustaría hacerte la última porque ya estamos terminando con nuestro tiempo para esta entrevista es ¿qué pensás que va a pasar con el valor de las propiedades en general en el contexto en el que estamos? yo siento que en el cortísimo plazo caen en el mediano plazo va a depender de la evolución de la economía argentina si se recupera rápido la discusión siempre de economistas es es una crisis en B B corta digamos cae y sube rápido o es una L que termina directamente levantando si esto fuera como va a ser en el interior norte más una B corta entonces en poco tiempo estamos los mismos valores de siempre no pasa nada si como metemos va a ser un poco más trabajoso salir de la crisis si puede ser que le cueste un poco más a la propiedad recuperar pero en última instancia siempre es un tema relativo a ver no voy al ladrillo ¿qué hago? ¿en qué otro activo tengo? y yo no veo muchas opciones porque yo no veo que el plazo pico en pesos te vaya a dar muchas alegrías y dólares no te van a dejar comprar con lo cual creo que en el menú de opciones que el grupo argentino pueda prosperar dentro que va a ser una minoría claramente pueda tener la opción inmobiliaria va a estar por eso creo que para que eso se mantenga hay que preservar el marco legal para que sea que más o menos conocemos puede haber ajustes pero que sea que conocemos que nos ha dado en términos de resultados así que así que después hay escenarios obviamente mucho más optimistas con un plan de estabilización y un plan fiscal sólido pues ahí tendrás una recuperación económica más fuerte y ahí la propiedad va a subir o un escenario más negativo que la cosa se desmadre la propiedad va a estar baja porque todos van a ser más pobres pero no va a estar baja en términos relativos o sea la propiedad en términos relativos que medida contra salario contra horas hombres no va a caer o sea si digamos una cosa es decir el metro cuadrado va de 2000 ahora va de 1800 otra cosa es cuántos meses tengo que trabajar para comprar cuántos metros cuadrados yo creo que esa relación no va a jugar en contra de la propiedad se va a defender la propiedad ok bueno Juan la verdad que yo te seguiría escuchando tuve ya el placer de escucharte en la charla que viste para el Rotary Club de Montserrat y quiero ir cerrando agradeciéndote en esta participación tuya en esta primera charla para nuestro satélite de Rotary Montserrat CIA Cámara Inmobiliaria Argentina así que bueno yo le te agradezco mucho te felicito como siempre es maravilloso escucharte y le cedo la palabra al presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina para que cierre esta reunión Alejandro la verdad gracias a Juan Curuchet por la exposición muy clara creo que las preguntas pueden tener un significado otro para el mercado inmobiliario pero la intención es un poco descifrar que lo que nos está pasando porque nosotros siempre decimos que esto es inédito inédito para nosotros y para todo gobierno yo no creo que lo que un gobierno haya esperado hubiese esperado cualquier cuestión económica social pero una pandemia la verdad es algo complejo y nos trae muy inquietos a los inmobiliarios y por eso hemos armado este canal de comunicación permanente la realidad es que nuestra idea es traer estos ciclos y estas exposiciones así que Juan desde ya gracias por la Cámara Inmobiliaria Argentina gracias por Marcela y el Rotary Club Satélite que está armando con la Cámara Inmobiliaria Argentina con los inmobiliarios a nivel nacional FIRA que es la Federación Inmobiliaria de la República Argentina también está apoyando y difundiendo toda esta actividad y creo que esto nos va a servir a nosotros como no solo como sociedad sino como profesionales inmobiliarios y al constructor y al desarrollador tratar de interpretar porque bueno nosotros siempre decimos que hay un elemento que es muy cobarde que le llamamos dinero que lo primero que pregunta ¿hay compradores? y bueno esta es la cuestión de donde queremos interpretar si va a haber compradores y creo que iba siguiendo todas las preguntas en el canal de YouTube y todas las preguntas apuntaban ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con los valores? ¿qué va a pasar con el dólar? ¿qué va a pasar con el futuro? o sea tenemos una inquietud y hemos dejado dejar de ser una pandemia económica a pasar a una etapa de una pandemia de incertidumbre y ojalá que no lleguemos al punto de una pandemia psicológica por eso creo que lo importante que ha sucedido en el día de hoy por lo que leímos en los diarios es que la vacuna aparentemente estaría a partir de septiembre octubre y esto da un viso de expectativa y creo que nuestro mercado se maneja por expectativa y que hoy estemos hablando que en octubre puede llegar a haber esa posibilidad nos da una alegría como otras tantas alegrías hemos tenido y bueno creo que esto apunta a ese lugar no sé qué opinas ojalá vos sabés que los procesos de aprobación de vacunas en general son procesos mucho más largos así que quiero creer que cuando lo hagan rápido por razones obvias funcione después que no tenga un porcentaje bajo de inmunización la vacuna porque se están quemando muchas etapas pero sí no yo lo que espero que se comprenda es que el sector inmobiliario ustedes están en la etapa de comercializaciones como el último eslabón de la cadena pero es muy doloroso la caída de la construcción porque son miles de puestos de trabajo entonces encontrar el marco crediticio y normativo a la actividad es mucho más que que compra y vende que se muda crece esa chica digamos todos esos proyectos de vida son todos muy valiosos pero también tenés el impacto gigantesco en el PBI que la construcción construyó a pleno que es algo que la Argentina se lo ha negado a sí mismo los cuantos últimos años durante una década que es el problema nuestro llevamos una década estancados y en términos reales en moneda constante es hasta peor porque corremos el riesgo de caer en moneda constante al PBI de nuestro entonces es muy frustrante esos déficits tan estructurales de fondo que tiene la economía argentina que es nunca lograr vivir con lo que realmente tenemos con los ingresos genuinos que tenemos y por lo tanto el Estado crónicamente quiebra y le traslada el quebranto al centro privado es lo que explica las dificultades enormes que tiene el desarrollo inmobiliario en la Argentina que necesita un horizonte necesita arreglar el juego clara y por eso es tan importante de tener una moneda sana si tuviera moneda sana proyectos sobran creatividad de arquitecto diseño bueno todo eso lo tenemos tenemos un sector comercializador sofisticado y necesitamos que el Estado fije fija arreglar así que espero algún día que le encontremos la vuelta y que este prima de unidad nacional anti-COVID lo podamos trasladar a acuerdos básicos para tener un equilibrio fiscal y la madre del borrego bueno ya gracias y bueno les pido a todos que comuniquen este canal de YouTube que todos los viernes vamos a tener una jornada de este nivel y de estas características vamos a intentar hablar del crowdfunding vamos a intentar hablar de la criptomoneda del silver delito distintos temas lo que si solicitamos a todos aquellos que nos ven que nos envíen inquietudes y que tipo de seminario o jornadas y especializaciones pretendrían hacer por ejemplo el miércoles dimos una capacitación de coaching de alta productividad inmobiliaria y creo que esto es beneficio para todo el sector para los constructores para los desarrolladores porque la cámara ha creado la mesa de la industria construcción y desarrollo argentino y creo que de acuerdo a lo que venimos generando conversaciones con una universidad de mucho prestigio estamos tratando de elaborar el impacto del PBI que impacto de fuerza laboral entre la construcción desarrollo y el sector inmobiliario generamos en esa mesa de la industria inmobiliaria y esto si Dios quiere este trabajo va a ser presentado también en un seminario y una jornada de estas así que de ya gracias saludo a todos y bueno a difundir el canal porque es de todos nosotros gracias hasta luego muchas gracias gracias Marcela gracias Alejandro gracias Juan placer gracias